¡Vamos Perú! Y esta es una chita garela, que a gusto, Sánchez, Eremí Barruto, nos ha traído para un poco ir conociendo los platillos, porque cada plato tiene un nombre, a gusto. El tacutacu, Pablo Herrero, a base de payares, pilete, a la plancha, siempre, Pablo de los 14 años, la señora Pérez lo alimenta, lo cuida, y ahorita Alamo le va a hacer este potaje a las colombianas. Pero tú no te atiendas solo, a ti te gusta que te atiendan. Riquísimo, salsa de marisco, langostino, payar, está probando un payarcito. Y a él, que no le gusta. Está probando un poquito de salsa de marisco, por favor, pescadito. Tiene calamar, a la boquita. Ay, Alamo, ya te vas repotenciado, a ver el partido, qué rico. Bien alimentado, ceviche foquita farfán, ceviche foquita farfán. Es un ceviche de langostino, pulpo y pescado al día. Nos encanta, la chita gareca. La chita tiene dos kilos, pescado, langostino, calamar, criolla y yuca. Este es pa'l flaco. Ahí está el país, completo, lo puede comer una familia entera. Me ha encantado, la chita. No nos ganan. ¿Qué le quieres dar tú a Ida, acá, a Elejal de chita? Arroz, orejita, flores. Ahora estamos en chita, le van a dar en la boquita a Ida, a Elejal de chita. A Elejal de chita, por favor. Con cariño. Compórtate, compórtate, Elejal de chita, por favor. ¡Ay, ay, ay! Y allá, Sofía, tenemos el tiradito caballito hurtado y sal cerrocoto, así como le gusta a Ida. Todo bien picante, ¿no? Se le va a gustar a Richard. Cuidado con la leche de tigre, por favor, a Ida. No juegue un rato, pero igual al hombre que dice que ha tenido enamorada, se lo vamos a dar. Y el que va a meter el gol. El que va a meter el gol. Claro, con dos hijos y cuatro nietos. ¡Orejita, flores! ¡Cuatro nietos! ¡Orejita, flores! ¡Orejita, flores! Arroz, orejita, flores. ¡Qué rico! Arroz de marisco a risotado. ¡Ahí, aquí te vas a tú mismo, a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo. Y la leche tigre, cuevita, la cábala. Esto, ¿a quién se lo podemos dar? A usted, señorita, por favor. ¡A Sofía, por favor! ¡Sofía, valor, valor! Por favor, que Sofía coma la leche tigre, la cábala de selección. ¡Vale, vamos! ¡Voy, gola, Perú! ¡Voy, gola, Perú! ¡Voy, gata, Perú! ¡Arriba, Perú! ¿Qué sentiste? Buenísimo, buenísimo. Mentira, que buenísimo. ¿Te encantó? Lo pone hot, Álamo, lo pone caliente. ¡Bueno, pone hot! ¿Es verdad que los seleccionados han pasado por tu restaurante, Barruto? Mi Barruto lo recibe a la selección desde los 14 años, a los chicos. ¡Y aquí está la prueba! ¡Tenemos una historia! Está firmada la camiseta por los muchachos recién. ¡Ah! Ahí está, mi Barruto. ¡Qué otra cosa! También, este, alborzó la familia Trauco. Por favor, Perú, aliméntese ni cojan fuercita, porque hoy van a perder. ¡No! ¡Álamo, tú eres el encargado, por favor! Sigan hablando. Álamo, tú eres el encargado, por favor. Apágame esa bulla colombiana, hermano. No pasa nada, olía. ¡Tres uno por el Perú! ¡Bravo! 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 ¡Arriba, Perú! ¡Míralo! ¡Pero mismo, Álamo! ¡Míralo, corto! ¡Ahora sí! ¡Pero eso va a ser ruedo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Para que tú le dejas al productor en su boquita. Claro, a él le gusta esto. ¡A qué le dejas! ¡Al produ... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perrón! ¡Al su... No, al productor ejecutivo, porque se ha chicado el productor, dice, caminando. ¡Oye! ¡Oye, porajido! ¡Y de rodillas! ¡Porque! ¡Y de rodillas todavía! ¡De rodillas! ¡De rodillas como el recopero! ¡Oye! ¡Oye! Lo que pasa es que el productor... ¡De rodillas! Su señora, su señora Lozela, no le va a gustar que lo que dé. ¡Ahora te vas a resucitar! ¡De rodillas! ¡De rodillas y sin rodillas! Entendemos. Pero el camarógrafo me está mirando. El camarógrafo también. ¡No, no! Boni, Boni, por favor, abre la boquita. ¡Trompita, trompita! ¡Ay, Boni! ¡Ay, mi amor! ¡Qué rico! ¡No quería dejarla con las ganas! ¡Falta el productor! ¡Señores, vamos con los virales más divertidos de nuestra selección! ¡Vamos al mundial! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! 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 ¡Saltos bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!